Hola a todos. Les agradecemos por unirse en nuestro webinar hoy. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Quiero dar una calidad bienvenida al Dr. Hector. Y en comparirá su valiosa experiencia y conocimientos. Muchas gracias, Jenny. Sí. ¿Puedes contarnos algo sobre el tema del seminario web de Jugu? Sí, hemos preparado una parte del seminario que realmente es la segunda parte de uno que ya se hizo sobre férula de descarga. Y esta vez nos preguntaron mucho cómo tenemos que desprogramar y reprogramar al paciente cuando le utilizamos ese tipo de aparatología. Con lo cual vamos a hablar del flujo de trabajo y la desprogramación y reprogramación de los pacientes, la musculatura y la articulación. Estoy segura de que todos aprenderemos mucho de su presentación. Muchas gracias, Jenny. ¿Empezamos, doctora? Muy buenas tardes, muy buenos días para muchos. Realmente me alegro mucho de estar aquí. Muchas gracias a Jenny por permitirme transmitir lo que pueda sobre férulas. Esto es la parte 2, realmente, de un vídeo que intentaremos dejar el link también. Que ya hicimos sobre férulas de descarga y realmente hablé más sobre las férulas de recubrimiento completo. Hablé mucho sobre qué férulas teníamos que utilizar y en qué momento teníamos que utilizarlas. Y sobre todo, cómo poder fabricarlas. Porque al final lo que queríamos era poder hacer estas férulas en nuestra propia clínica. Que no tenemos la maquinaria, los procesos para poder hacerlas, realmente no pasa nada. Es un poco un protocolo que se montó para poder ver cómo funciona el proceso e intentar aplicar la parte que podemos. Si no es la de escaneado, es la de diseño o es realmente la de producción. Y las férulas realmente engloban muchos tipos de algo, ¿no? Trozos de plástico, trozos de... realmente los materiales están cambiando últimamente mucho, como para llamarlo plástico. Luego, resinas, incluso nylon. Y todos estos materiales al final lo que están haciendo es, pues en gran parte, proteger nuestros dientes. Pero hay una parte que también podemos conseguir con esas férulas, que hablé sobre ello en el otro vídeo. Y era la parte de poder programar y desprogramar la musculatura. Esta musculatura que tenemos para poder masticar, la podemos llegar a desprogramar. Con lo cual, la charla de hoy va un poquito más sobre cómo desprogramar y reprogramar. Y cómo es el proceso de todo esto. Al final, cualquier férula de descarga puede conseguir desprogramar. Pero hay ciertas férulas que ayudan bastante más. Y una de ellas, bueno, aquí he puesto tres ejemplos, son más las que tienen un punto anterior. Un punto en el que va a poder bajar toda esa actividad muscular para poder desprogramar el paciente. Y cuando hablamos de desprogramar es realmente que ese cerebro se olvide de dónde está intentando morder. Porque todo cerebro o todo cuerpo humano va a intentar llegar a esa máxima intercuspidación. Que es que los dientes van a intentar chocar donde estén más cómodos. Como un efecto tripódico. Si yo tengo tres, voy a estar mucho más a gusto que si solo tengo dos puntos. Porque siempre voy a balancearme. Y menos a gusto voy a estar si solo tengo un punto. Lo que se puede llamar una interferencia, que lo vamos a ver durante este vídeo. Con lo cual voy a intentar llevaros a través de este protocolo. Pero la primera pregunta que siempre me suelo hacer es el por qué. ¿Por qué me voy a poner yo a desprogramar? O sea, ¿qué sentido tiene? Si yo la odontología que hago nunca me he planteado desprogramar. Realmente nos vienen pacientes y hay pacientes que vienen con problemas de articulación temporomandibular. O vienen con muchos problemas musculares. Problemas musculares no son tan evidentes. Un paciente no te viene diciendo me duele el masetero derecho. Pero sí que es verdad que puede llegar a venir quejándose de dolores de cabeza, quejándose de tensión, de apretamientos, de rechinamientos. Todo eso son signos y síntomas de estos pacientes que van a decirnos pues algo está pasando. Con lo cual estas células nos van a ayudar mucho a diagnosticar estos problemas de articulación. Eso como punto número uno. A partir de ahí estas células también nos ayudan a chequear una estabilidad. Si yo pongo este tipo de férula, utilizo este tipo de férula, voy a poder ver si esa articulación está estable o no. Si esa articulación está inflamada, si esa mordida es reproducible o no. Todo punto anterior que coloquemos, estos son estudios que dicen toda la actividad muscular, si yo pongo un punto anterior y no tengo nada en los posteriores, la actividad muscular se va a reducir. A partir de ahí puede ser la parte inicial, la base para nosotros construir una nueva mordida o para hacer un tratamiento. Y vamos a tener una estabilidad de esos cóndilos porque si hay una inflamación, un cóndilo no es estable. Si hay un cóndilo que se está degenerando, no va a ser estable. Y yo puedo hacer un tratamiento precioso de ortodoncia, de carillas, pero si esas articulaciones no llegan a estar estables del todo, voy a acabar con una mordida alterada y a lo mejor el día que yo lo puse quedó perfecto y al año, a los dos años me viene y solo me encuentro contacto en las áreas posteriores. Pues muchas veces es porque esos cóndilos no han llegado a estar estables o no se han llegado a posicionar donde deben de posicionarte. Si no se llegan a posicionar, si por cualquier razón se llegan a posicionar más adelante, la mordida nos cambia. Con lo cual, bueno, la introducción ya nos... hicimos la introducción antes, ya lo que Jenny hablaba, tampoco voy a hablar mucho más sobre mí. Yo realmente lo que quiero intentar compartir es que la base de todo esto, al final, es empezar a meternos en el mundo digital. Y el mundo digital, pues empieza con un escáner integral. Yo no es que tenga nada con Médit, me gusta mucho Médit porque es el que tengo y utilizo, pero he utilizado muchos otros escáneres integrales. Y al final, en general, con los escáneres integrales, si no tenéis uno, os animo a que consigáis uno, porque vais a conseguir ser mucho más efectivos. Entonces, en cuanto a los costes, bueno, es el coste realmente que te ahorras de silicona, tampoco es enorme, pero sí que es verdad que es algo que puede derivar a tu enfermera, a tu auxiliar. Y esta persona, no tienes que estar chequeando si esa silicona está bien cogida o no. Realmente, en el ordenador te lo hace prácticamente todo ya y puedes saber perfectamente si está bien hecha esa impresión o no. Pues vas a tener muchísimas menos distorsiones, es muy difícil hacer más una impresión, se tiene que solapar y hoy en día ya es que con la inteligencia artificial prácticamente no se solapan. Es mucho más cómodo para el paciente, nadie te va a pedir, sí, quiero la pasta y metérmela en la boca. Y cuando tienen sobre todo ese reflejo gastroesofágico de tener ganas de vomitar, es horroroso meterle esas pastas. Y a los niños también ayuda un montón tener un escánerito real. Luego podemos evaluar inmediatamente si está bien o está mal, no tenemos que irnos con lupas, a ver si esto no está bien cogido, no estoy del todo seguro. Y si algo ha salido mal, borro esa zona, rescaneo y listo. En una impresión tendríamos que tomar las impresiones de nuevo. Y muchísimo más fácil, pues mandar al laboratorio, poder pedirles, oye, chequearme esto, ver si estas preparaciones están paralelas para el puente, si esta toma de medidas sobre implante está bien cogida. Realmente es instantáneo, no tenemos que pedirle que vengan a recogerlo, mandarlo. Muchas veces a día de hoy los laboratorios están incluso fuera de nuestras ciudades, ¿no? Con lo cual, es un poco para animaros y introduciros que con un escáner internal se puede hacer todo este protocolo. Es verdad que nos pueden ayudar, como dije en el primer vídeo, las impresoras 3D, pero no son necesarias. Yo si tengo mi escáner internal le puedo pedir al laboratorio que nos haga estos desprogramadores. Y bueno, lo que quiero un poquito es intentar resumir esto en unos 10 puntos. Quiero intentar que entendáis qué es desprogramar y programar, cuándo es necesario hacerlo, de qué manera vamos a poder hacerlo, qué tipo de férula vamos a poder utilizar para desprogramar y, bueno, realmente reprogramar se reprograman los músculos solos, pero cómo vamos a llegar a esa reprogramación, qué férula es más apropiada en cada punto, qué tenemos que pedirle al paciente que va a sentir, ¿no? Que tenemos que decirle que esto es lo que tienes que esperar, vas a sentir esto o te puede doler aquí. Esto tenemos que intentar informar al paciente lo antes posible y, sobre todo, antes de colocar esa férula para que el paciente no diga, bueno, esto no me lo habías dicho, esto es una excusa. Si se le avisa al paciente, el paciente por lo general suele estar bastante más tranquilo. Bueno, ¿cómo se integra esto en un plan de tratamiento integral? Porque muchas veces dices, muy bien, ¿yo para qué estoy haciendo esto? Pues os puedo decir que realmente esto se puede llegar a integrar muy bien en la práctica diaria. Y, bueno, las conclusiones que tenemos que ir viendo también vamos a intentar resumirlas lo mejor posible. Y si tenemos alguna pregunta, pues intentaremos responderla también. Pues lo primero, en cuanto a la programación y la desprogramación. Bien, lo primero que hay que entender, no sé si tengo aquí yo un puntero, me parece que sí. Mira, lo primero que hay que entender es la anatomía. Y la anatomía, al final lo que tenemos son una cavidad glinoidea, luego tenemos el cóndilo, que viene de la mandíbula, y este cóndilo se coloca, gracias a un disco que está separando nuestra cavidad del cóndilo, se coloca en una posición. Esta es la única articulación del cuerpo humano que no solo puede rotar sobre un eje, sino que también puede trasladarse. ¿Y cómo se hace esa traslación? Gracias a este músculo de aquí, que es el trigodeo lateral. Este músculo nos va a permitir llevar a esa mandíbula hacia adelante, nos permite llevarla hacia adelante si activamos los dos, hacia un lado si activamos una, o hacia la otra si activamos la otra. Al final siempre es una combinación de todos los músculos, pero este es el que más nos va a permitir llevar esta mandíbula hacia adelante. Y claro, si los dientes dictaminan que la mandíbula tiene que estar un poquito hacia adelante, este cóndilo no está en su sitio, está en alguna parte en esta bajada. Y esta bajada puedes parar en medio, puedes parar al final del todo, puedes parar arriba del todo. La zona donde más cómodo te puedes llegar a sentir seguramente sea ahí arriba. Con lo cual, la anatomía es importante. Aquí hay un plexo básculo nervioso, que de hecho si a veces hacemos demasiada presión, o si llevan demasiado tiempo este tipo de férulas, hay que tener mucho cuidado porque puede haber dolor. Con lo cual, vamos a ver que si hay algo de dolor en esta articulación, lo primero que hay que hacer es pedirle que se quite este tipo de férula. Luego, hay una memoria muscular, porque claro, cada vez que cerramos la boca, este músculo no se va a relajar completamente, sino que va a ir a la posición en la que el cerebro recuerda que ahí es donde encajan los dientes. Con lo cual, a todo el mundo tenemos la sensación de que nos encajan los dientes. Pero cuando nos relajamos, cuando nos dormimos, cuando conseguimos tumbarnos y no estar mordiendo, vamos a llegar a otra posición. Y luego vamos a tener como una manera de morder en la que siempre va a ser prácticamente la misma y muchas veces puede ser bastante destructiva. Esa manera de masticar, pues puede llegar a haber desgaste, puede llegar a haber articulaciones que están bastante inflamadas y todo es por la manera en la que tenemos de masticar. A partir de ahí, hemos visto el por qué hacemos esto y hay que saber cuándo, porque está muy bien. Vale, yo sé por qué lo hago, pero no cuándo. Lo más importante, y es lo que estaba mencionando justo antes, es que esas articulaciones tienen que estar sanas. No puede utilizar este tipo de aparatología si esa articulación está inflamada, porque al final lo que vamos a conseguir seguramente es cargarlas más y tener incluso más inflamación. Pero bueno, dentro de nuestra práctica diaria, lo primero que lo he englobado un poco todo es en pre-ortodoncia. No tanto ortodoncia, porque durante la ortodoncia los dientes se están moviendo y realmente no tengo tanto interés en tener algo ahí adelante. Pero sí que es verdad que si queremos diagnosticar y saber dónde van a ir esos dientes, uno de los puntos más importantes es, pre-ortodónticamente, saber que la mordida puede llegar a ese punto. Y a lo mejor tenemos que mover los dientes hacia esa mordida y no tanto a alinear, que hoy en día se alinea más que se piensa un poco en que los dientes encajen entre sí. Pero ortodónticamente ayuda un montón. A partir de ahí tenemos pacientes que vienen con sintomatología, sintomatología muscular, como ya he dicho, apretadores, dolores de cabeza. Esta parotología a las 24 horas, hay veces que tenemos que llevarle un poquito más de tiempo, pero a las 24 horas suelen responder bastante bien. Y estos pacientes pueden llegar a dejar de tener esos síntomas. Claro, el problema de todo esto es que siempre es a corto plazo, porque no le puedo dejar con este tipo de férula para siempre. Para un caso de toda la boca, que tendríamos que hacer una reconstrucción de todos los dientes, desgastes, atricciones, afracciones, cuando tenemos abrasiones por vómitos, todo esto que cambia totalmente el engranaje de los dientes de arriba con los de abajo, pues es el momento perfecto para utilizarlo. Y luego, en pacientes muy brusistas, que aprieten mucho, que rechinen mucho, esto nos va a ayudar también. Con lo cual, en conclusión, para ponerlo todo y tener que acordarnos, cada vez que vayamos a cambiar la oclusión, esto nos va a ayudar. Es verdad que si hacemos una obturación, un empaste, una muela, realmente vamos a dejar exactamente lo que viene el paciente y no nos haría falta. Pero si estamos haciendo ya seis empastes, seis obturaciones en seis molares, o en cuatro molares y dos premolares, pues puede que cambiemos sin querer ese engranaje. Es verdad que esto nos puede ayudar también. Y bueno, la metodología. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo que se suele utilizar son férulas que tengan un punto anterior. Ese punto anterior yo la he separado en tres, realmente sé que hay más, pero estas son las que puedo llegar a utilizar y sobre todo con el programa que puedo utilizar, que voy a enseñar cómo utilizarlo. Las NTIs, que bueno, he dejado aquí un artículo de, son las Nocceoceptive Digerminal Inhibition, Inhibitory Splint, son las férulas que van a inhibir toda la musculatura que viene acompañada con el cerrar la boca. Luego tienes las B-Splint, que son más de Peter Dawson, es, bueno, el que la utilizaba más, y Cois creó pues un desprogramador que realmente todos los conceptos son bastante parecidos. Pero es un poquito diferente ese diseño. Luego tienes los, el Jig de Lucía o las laminillas de Long, esto también desprograma, pero claro, esto no te lo puedes llevar a tu casa, esto muchas veces en la clínica va a hacerle exactamente la misma función. Y otra manera de hacerlo es contener los dientes separados el suficientemente tiempo, ya los músculos se suelen desprogramar. Hay gente que no lo consigue, pero hay muchos pacientes que sí. Luego hay otro tipo de marcas y tal que han creado, unos que tienen el Aqualizer, que realmente lo que hace es prácticamente la misma función. Pero que sepáis que existe en ese tipo de aparatología. Bueno, en cuanto a las NTIs, este programa es el MediSplint y es dándole a la parte anterior, vamos a poder, pues simplemente siguiendo los pasos, de hecho, 99% de las veces le doy a AI, a la creación por inteligencia artificial y listo. Aquí estoy un poquito enseñando los pasos. Como es tan pequeñito necesitamos que haya mucha retención, que la superficie, o sea, el offset que haya entre la férula y el diente o ponerle el nombre y se acabó. La única diferencia es que voy a hacer un poquito aquí. Aquí el nombre es esto. Aquí la única diferencia es que muchas veces, si hay pacientes muy apretadores, me pueden partir esta fichita. Con lo cual podríamos añadirle un poquito de material en la zona de diseño. Se le da a añadir y realmente lo que va a hacer es añadir un poquito por abajo y por arriba y darle a la herramienta, al 3, que es smooth, que es como dejarlo lisito, ¿no? Entonces añades, lo dejas liso, añades, lo dejas liso, hasta que al final lo tienes. Como podéis ver, y bueno, luego voy a hablar también de ello, esta fichita es bastante pequeña, con lo cual yo no soy tan partidario de darla si el paciente se la va a llevar. Porque la puede perder, porque se la puede tragar, peor sería que la pudiese aspirar, con lo cual siempre me extendería un poquito más con este tipo de programadores. En cuanto a las BISPLIN, pues realmente muy parecido, hay que darle a anterior byte, esta zona dentro del BISPLINT. Y con esta, sí que no la podemos hacer automáticamente, la tenemos que hacer manual, porque tenemos que extendernos hacia atrás. Seguro que de aquí a nada, si los ingenieros le van a dar a 3, 4 botones, cogiendo la inteligencia artificial, y vamos a tener un botón más adelante, en el que se pueda hacer directamente. Pero a día de hoy tenemos que ir un poquito paso por paso. Y en el paso de cuánto tengo que extenderme, a ver que está cargando, a ver si lo puedo avanzar un poquito, eso es. En la zona de extendernos, nos vamos a extender hacia atrás del todo, y realmente prácticamente así nos valdría. Lo que pasa es que ya, bueno, podéis hacerlo lo más ajustado posible al diente, para que no moleste, al final el paciente tiene que dormir con esto, y hay veces que les pido y todo, que estén durante el día con esto. Sí que es importante que en la zona anterior no nos vayamos más hacia arriba, porque al final los dientes son bastante retentivos. Con lo cual, si nos vamos justo al ecuador dentario, tiene la suficiente retención como para quedarse en boca y ser lo más cómodo posible. Listo, ya pasando al siguiente paso. Sería algo así. No nos hace falta más. Una vez que hagamos eso, aquí vemos que realmente esta no es la mordida, esta es la mordida que se tomó, pero el paciente va a estar un poquito más abierto ahí adelante. Y ya simplemente sería ponerle nombre. Esto es lo que sería más un B-Split. Y un COIS de Programmer, un desprogramador de COIS, realmente lo que es, es un poquito diferente, lo mismo. en el programa, en el mismo, en la aplicación de MediSplit. Podemos hacerlo también. Y aquí lo que vamos es simplemente a pedirle al programa, bueno, aquí podemos abrir la apertura, podemos abrir lo que queramos, realmente ahí yo lo único que necesito es, si el material más o menos me ocupa un milímetro y medio, yo necesito dos milímetros en la parte posterior. Y hay veces que cuando la tengo, choca un poquito atrás y simplemente con una fresa le quito un poquito a esa férula. Me gusta a mí hacer los diseños porque al final yo puedo controlar exactamente dónde están, si tengo errores, dónde están esos errores. Si yo pido un laboratorio que me haga los diseños, yo no sé qué es lo que han hecho mal y quién me lo ha hecho mal. Aquí está un poco el cambio del diseño y como veis tengo que cambiar un poquito. Esto todo no está ni acelerado, esto es, los dos minutos que tarda, son los dos minutos que se tardan a hacer. Y esto lo que tenemos que ir es un poco más por palatino. ¿Para qué? Pues por si estamos moviendo dientes, por ejemplo, si tenemos una ortodoncia. Muchas veces porque tengamos restauraciones, puentes, dientes periodontales que no queremos apoyarnos en ellos, prótesis removibles. Realmente los diseños van cambiando según la necesidad. Y aquí simplemente es irnos un poquito más a palatino y ir recortando diente a diente para meternos un poquito más en esas troneras. Realmente con cuatro puntos, uno por diente y ya simplemente un punto más, simplemente se le da click a la línea y lo subo hacia esa tronera. Una vez subido esa tronera se va a embeber ahí dentro y con eso es suficiente para la retención, no hace falta más. Listo. Es bastante sencillo, tampoco hay que complicarse demasiado. El programa lo único que va a hacer es ponerte la fichita, lo mismo, esta fichita rectangular con esto en la parte de atrás. Le volvemos a poner el nombre, me gusta tener el nombre para identificarlo y como es hacia adentro el paciente prácticamente no lo nota. Y como es temporal, es verdad que eso, bueno, puede llegar a ser suciedad, pero como es temporal el paciente tampoco lo va a llevar años esto. Pues eso sería un poco el cómo hacerlo. el programa MediSplint y va bastante bien. Tenemos un escaneado, en el mismo programa de MediSplint con el que hemos escaneado tenemos el diseño y eso ya se puede mandar a imprimir o se puede mandar a un laboratorio para que ellos nos lo impriman o nos lo ofrecen, también se puede fresar. Y bueno, dentro de estas tres, pues la pregunta es ¿cuál uso, no? ¿cuál de las tres parece más apropiada? Lo primero que me hago yo, la pregunta que me hago yo es si va a ser durante un corto periodo de tiempo o un largo periodo de tiempo. Si va a ser un corto periodo puedo usar algo más pequeñito, puedo usar un Bisplint solo arriba, pero si vamos a utilizarlo bastante más tiempo, muchas veces quiero utilizar un Bisplint arriba y un retenedor abajo. ¿Por qué? Porque al final si estamos tocando solo adelante puede haber erupciones de los dientes posteriores, puede haber intrusión de los dientes anteriores y tampoco quiero que haya demasiada carga en los incisivos inferiores, con lo cual dependiendo si es a corto plazo o a largo plazo vamos a utilizar uno u otro. Luego, ¿por qué arriba o abajo? Porque muchas veces esto mismo se puede hacer en la parte de abajo. Sobre todo es que tenemos en esa arcada. Si yo tengo una prótesis removible y tengo dientes periodontales, pues a lo mejor tengo que usar la otra. Y si tengo los dientes abajo demasiado apiñados al final yo necesito un apoyo, un único apoyo. Si tengo dientes demasiado montados entre sí, al final esto no me va a ayudar nada. Si tengo un diente muy erupcionado en la parte de atrás tampoco me ayuda. Con lo cual tengo que valorar cuál es la arcada mejor. Y por lo general lo que suelo ver es cómo está el antagonista. Si el antagonista está muy bien, ahí lo coloco. Luego, si tengo dentaduras o si no las tengo, porque claro, esto que vaya encima de una dentadura de un parcial es bastante incómodo. Y luego, si tengo dientes que estén comprometidos, que es un puente que está a punto de caerse porque está cementado provisionalmente o porque haya dientes periodontales. Con lo cual, eso va a depender y va a hacer mucho que yo vaya hacia un lado o hacia el otro. Lo dicho, escarer intraoral, la aplicación que vamos a utilizar, una impresora, yo esta es la que utilizo, en el otro vídeo cuento un poquito más sobre ella, pero esta es la que tengo yo y me va bastante bien. Luego, el material que utilizo, este va súper bien, hay varios que son bastante parecidos, son duros, pero tienen un poquito de elasticidad y ese poquito de elasticidad permite que entran súper bien y no son nada incómodas para el paciente. El problema de las que son demasiado duras es que si son tan rígidas, en el momento de introducirlas le tienes que comer bastante, le tienes que quitar con la fresa y llega un punto en el que ya sí entran, pero a lo mejor quedan demasiado sueltas, con lo cual, esto tiene un poquito de elasticidad para que pueda entrar y salir muy bien. Y luego podéis pulirlas, que el protocolo es lo mismo, esto es un protocolo que viene ya directamente con la marca esta, pero si tenéis un protocolo para pudir, podéis utilizar el protocolo para pudir. Luego, el paciente, ¿qué es lo que se va a esperar? Y un poquito, cuando yo le doy esa férula es para entender qué me puede pasar, ¿me va a doler más de lo que ya me duele? Pues sí, realmente hay pacientes a los que les duele más, pues pueden venir, porque realmente nosotros como odontólogos podemos ayudarle solo en ciertas partes y el diagnóstico diferencial muchas veces no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros vamos a intentar ayudar a esos pacientes, sobre todo los que vienen con dolor. Hay que bajarle esa expectativa y no tanto decir, oye, esto es milagroso, se te va a ayudar. Esto puede relajar la musculatura y por lo general la relaja, pero puede haber más dolor en la articulación. Y si el paciente viene con problemas articulares, a lo mejor esto no es lo mejor para este paciente y nos tenemos que ir más a algo de recubrimiento completo. Claro, el diagnóstico diferencial al final es lo más importante, es saber qué es lo que le pasa a este paciente para poder actuar en consecuencia. Y si viene con dolor, hay que darle grado a ese dolor y ver si después de darle esta férula ha mejorado o ha empeorado, porque muchas veces, bueno, sigo igual. ¿Igual cuánto es? De la escala del 1 al 10, antes estabas un 9, ahora estás un 7. O por lo menos, ¿qué ha cambiado? ¿Has cambiado de medicación? ¿No has cambiado de medicación? Todo esto es muy importante. Pero desde luego lo que sí es va a reducir esta actividad muscular y muchas veces se llega a ver, y ya me lo han dicho pacientes, que la mujer me dice mi marido tiene la cara más relajada. Antes lo veía siempre tenso, pero no solo la tensión del masetero, del temporal, se hinchan los temporales, se hinchan los maseteros, incluso muchas veces tienen tensión en el cuello y todo es por estar apretando porque al apretar llegamos incluso a encoger los hombros. Si conseguimos relajar toda esta musculatura, la cara se nos va a relajar y la actividad muscular va a descender. El problema que nos vamos a encontrar muchas veces es que la mordida ya no encaja. Si yo relajo toda esa musculatura y antes el paciente estaba acostumbrado a morder en una posición, ahora va a morder un poco más hacia la zona de relajación hacia esa estabilidad de esos cóndilos con lo cual el paciente ya no va a encontrar esa mordida. Y eso es un poco lo que es reprogramar que muchas veces esos pacientes lo usan por la noche y en el desayuno dicen me choca un diente, termino de desayunar y ya me vuelven a chocar todos. Claro, la mandíbula ha vuelto a ir a ese sitio más anterior. Luego, las tensiones que puede haber en la articulación, pues lo mismo, el dolor puede venir, no solo puede ser un dolor agudo, muchas veces puede ser tensión en la articulación. Si hay dolor, si hay tensión, esta paratología deberíamos de quitarla de en medio. Y bueno, ¿cómo se puede integrar todo esto en planes de tratamiento desde un simple hasta un no complejo? Yo he cogido dos casos, uno muy sencillito y uno bastante más complejo. Un caso muy sencillo, pues os presento a Marco. Marco parecía que estaba todo bien, de hecho, cuando le toman las medidas dice, bueno, chocan todos los dientes, está muy bien, pero bueno, empiezas a ver que hay pequeños desgastes, voy a poneros el puntero, aquí tiene pequeños desgastes por aquí. Un segundito, lo voy a ir parando y vamos a ir comentándolo juntos. Eso es. Tiene pequeños desgastes, tiene desgastes por aquí, tiene desgastes las muelas, pero sobre todo lo que tenía era mucha sintomatología. Este paciente, aunque parezca que esté mordiendo, me decía que tenía muchos dolores musculares, que él entrena muy duro y cuando entrena se le carga toda la articulación, toda la musculatura, le tiene dolores de cabeza, con lo cual era más por la sintomatología. Un paciente que viene con una restauración aquí también rota y con coronas en la parte de atrás. Eso ya me hace desospechar que esos dientes están sufriendo más que los dientes de adelante, ¿no? con lo cual lo primero que le hacemos al paciente es darle algún tipo de aparatología que aquí le hicimos eso es, algo anterior y en el momento que veis algo anterior uy, un segundo, vuelvo. En el momento que vemos algo anterior volvemos a tomar una mordida, pero una mordida en esa posición más relajada y fijaros como ahora este paciente estas muelas de juicio que están totalmente destruidas eso era su primer punto de contacto esa era su interferencia claro, en el momento en el que va a apretar tiene que avanzar pues casi un centímetro la mandíbula hacia adelante para que los dientes encajen no estaba nada cómodo plan de tratamiento súper sencillo suyo fue quitarle esas muelas de juicio a sus dentistas le dijeron que si estaban bien para que se las iban a quitar bueno, claro, sanas estaban pero estaban totalmente en la mordida una vez que extraes esas muelas de juicio pues llega un punto en el que parece la misma mordida pero ha cambiado totalmente ahora él sí está estable luego tuvimos que hacer un equilibrado cruzal y conseguimos que cerrar la del todo pero es que él estaba con la boca totalmente abierta y tenía que hacer un esfuerzo gigantesco para que esos dientes chocaran con lo cual esto es un poco un caso sencillísimo que es quitar dos muelas de juicio y equilibrar un poquito de hecho si os fijáis creo que le hice una incrustación esta de aquí que era el diente que estaba un poco roto y ya está las coronas son las suyas que simplemente he ajustado un poquito realmente no he hecho nada más y bueno un caso más complejo que este sí que tengo que ir parándolo con vosotros porque vamos a tardar un poquito más en verlo paciente que viene con muchos desgastes perdón paciente que viene con muchísimos desgastes y claro en el momento en el que dice bueno quiero carillas quiero restauraciones quiero quiero verme mejor quiero no tener los dientes tan desgastados fijaros como tiene esos desgastes en todas esas piezas de hecho esto es un implante aquí tenía este diente bastante destruido porque este implante se colocó a posteriori y cuando llega bueno tiene una carilla de hace muchísimos años aquí ha perdido bastante el espacio comparado con el otro lado son dientes bastante cónicos pero cuando vas a restaurar esto te pones a pensar y dices oye abro simplemente la mordida y ya está le abrimos la dimensión vertical y lo restauramos ahí el problema es que si abrimos ¿dónde abrimos? abrimos aquí abrimos un poquito más cerrado abrimos muy abierto ¿dónde paro? y de hecho esto me lo está haciendo un articulador virtual esto no es verídico y si yo quiero hacer algo más verídico lo primero que hago desprogramo al paciente y una vez que esté desprogramado y esté en todas esas interferencias quitadas de en medio la musculatura va a sentarse la articulación va a sentarse y la musculatura va a relajarse bueno esto es modelo porque es bastante antiguo el caso el primer punto de contacto de hecho estaba en el implante que tenía colocado que de hecho este es el modelo del implante que tenía que me lo trajo y a partir de ahí pues planificamos una ortodoncia un poco para poder intruir esta pieza intruir estos dientes pero lo que tenéis que entender es que bueno se le quitó la corona sobre implante porque estaba en medio tenemos que hacerle una nueva y se le colocaron carillas en la parte de adelante de 6 a 6 y unos bordes incisales de composite abajo aquí esta dimensión vertical que se tomó fue realmente la que él estaba más cómodo y hubo una época una etapa de provisionales una vez que tenemos un stop anterior que al final es la misma función que tiene la célula de desprogramación es tener un punto anterior y cuando tenemos ese punto anterior ya podemos restaurar todo lo de atrás y como ves aquí pues aquí fueron carillas también y en el otro lado me parece que fueron coronas y carillas y a partir de ahí que estos eran bordes incisales los podemos tallar si queremos y le podemos perdón volvemos otra vez podemos tallar esas piezas y podemos ponerle carillas de disilicato de feldespástica podemos hacerlo estéticamente como queramos ya se le puede poner la corona sobre implante como veis están mucho más bajitas están mucho más a nivel y se le puede quitar el tope oclusal de la ortodoncia y bueno este paciente era muy bruxista se riaba muchísimo por las noches pero esto da una confianza enorme y es saber que este paciente cuando vaya hacia ese lado va a tener una guía canina en el lado izquierdo aquí va a tener una guía canina con lateral porque es muy clase 2 de hecho él es quirúrgico si os fijáis en la clase moral él es aquí él es quirúrgico y luego la guía anterior cuando tiene dos incisivos centrales está haciendo esa guía esto es muy difícil que el paciente lo llegue a desgastar y menos una porcelana pero sobre todo se está protegiendo entre sí tiene la función que debe de tener y luego bueno esto es lo mismo que se hizo en el primer vídeo una férula de recuprimiento completo esto sabiendo que este paciente es muy bruxista este paciente va a seguir rechinando va a seguir apretando pues por lo menos por la noche que nos ayude bastante y nos ayude a proteger todo el trabajo que hemos hecho en cuanto a reprogramar es algo que bueno que es bastante vago porque no es tanto las desprogramaciones tú tienes un engranaje y siempre vas a ese mismo sitio y yo te desprogramo de ese sitio ahora reprogramar uno se reprograma solo si yo te vuelvo a colocar en la posición que tú tenías ahora si yo quiero que te reprogrames en una nueva posición pues lo primero para desprogramar se hacen unos minutos hay veces que tardamos hasta unos días hay veces que tardamos hasta semanas en desprogramar a esa persona pero luego se hace un tratamiento y en ese tratamiento ahí es donde vamos a reprogramar a ese paciente a esa nueva mordida ya sea con una ortodoncia con unas carillas con unas prótesis sobre 8 implantes unas híbridas una metalcerámica todo esto o incluso pues unas restauraciones de circonio pero si tengo alcaldas completas yo tengo que reprogramar a ese paciente y tengo que saber y asegurarme de que todos los dientes chocan a la vez y que tengo pues los dientes en armonía tengo disclusión de los posteriores cuando voy hacia un lado hacia el otro hacia adelante y cuando ese paciente esté masticando que los dientes no estén en medio es un poco reprogramar pero claro si yo no hago nada o no hago tratamiento pues el paciente se reprograma pues enseguida muchas veces es eso desayunar y el paciente ha vuelto a reprogramarse y la desprogramación bueno puede tardar lo que digo de minutos días o semanas depende mucho del paciente hay pacientes que en 5 minutos están desprogramados y hay pacientes que tardan una semana con un desprogramador y aún así sigue con la musculatura toda tensa ya digo muchas veces no tiene por qué ser todo nuestro muchas veces ese paciente pues puede tener muchos problemas en casa o puede tener algo que no estemos viendo en cuanto a las conclusiones y un poquito para cerrar un poco el tema este los desprogramadores ¿en qué nos van a ayudar? sobre todo en el diagnóstico vamos a saber si esas articulaciones están sanas o no están sanas si hay dolor las quitamos si no hay dolor podemos ver cómo se empiezan a desprogramar esa musculatura si hay tensión si hay dolor si hay apretamiento rechinamiento va a ayudar enormemente de verdad que es de las cosas que más sorprende cuando se lo dais al paciente el paciente dice es que no me lo puedo creer siempre apretaba rechinaba y esto ayuda muchísimo si vamos a hacer planes de tratamiento grandes como punto de partida nos va a ayudar un montón también pacientes brusistas si lo vamos a poner a largo plazo tenemos que tener mucho cuidado podemos hablar en otro vídeo sobre esto pacientes que vamos a tener a largo plazo y pacientes con dolores de cabeza al final los dolores de cabeza hay que diferenciarlos los procesos migrañosos cuando un paciente localiza los dolores de cabeza aquí tiene los ojos que la luz les molesta eso seguramente pues no tenga nada que ver con lo nuestro pero sí que es verdad que si los dolores de cabeza vienen más de aquí y mucha gente se aprieta aquí y dice me duele aquí la cabeza esto es un músculo y esto es el temporal y el músculo temporal muchas veces duele y este dolor viene de apretar o de rechinar con lo cual esto les va a ayudar un montón luego tenéis muchas opciones al final es la misma idea es tener un punto anterior ese punto anterior va a desprogramar y va a relajar la musculatura y es importante que manejéis la expectativa de ese paciente ese paciente no sois magos no le vais a curar milagrosamente todos los dolores y todas las dolencias y hay que explicarlo muy bien vamos a intentarlo creo que hay un potencial problema muscular vamos a intentar ver qué tal y si eso funciona y queremos que esto dure muchos años tendremos que hacer algún tipo de tratamiento de esa ortodoncia equilibrado carillas incrustaciones incluso composites para que vaya a ese para que cambiemos esa mordida y lleguemos a un punto un poquito más estable luego ¿cómo se integra esto? pues lo hemos visto se puede llegar a integrar con casos muy grandes casos pequeños casos de ortodoncia prácticamente todos si no todos habría que desprogramar un poco ese paciente y saber que bueno que la mordida realmente está aquí y no allí y luego un poco para cerrar desprogramar es algo bastante temporal no es algo que nos vaya vaya a estar muchísimo tiempo con ello pero es un paso muy importante un paso crucial es un paso en el que vamos a ver muchas cosas vamos a ver como el paciente cambia ese engranaje y si lo cambia bien y si lo tolera porque claro también puede pasar que el paciente viene con dolencias pero no le duele tanto le hacemos una ortodoncia y ahora el paciente se queja de que le duele todo bueno pues como testaje si le ponemos este tipo de desprogramadores y el paciente no lo tolera le quitas el la férula la tiras a la basura le das la mano al paciente le digo lo siento mucho yo no te voy a poner ortodoncia o yo no me veo capaz de ayudarte porque lo más seguro es que tú empeores y claro el paciente se va a reprogramar con lo cual las dolencias las va a seguir teniendo el problema que no todos nos podemos encontrar que la gente sobre todo los pacientes de dolor crónico no saben mucho cuánto les duele hasta que les deja de doles porque están tan acostumbrados a vivir con un 9 un 8 un 9 un 10 de dolor que en el momento que lo pones en un 6 dices ay pues pues ahora estoy mejor y por lo que sea no funciona o no lo llegan a utilizar y vuelven a ese 9 o ese 10 la culpa es nuestra de que ahora les duele y antes no les dolía no no seguramente antes te dolía pero no eras tan consciente como lo eres como lo eres ahora con lo cual muy importante y hay que tener mucho cuidado con eso y listo yo realmente podría hablar de esto muchísimo más tiempo me dijeron que intentara resumirlo lo máximo posible podríamos hacer otra charla y ver sobre pues oye la desprogramación o intégralo más en otros casos tengo un montón de casos de ortodoncia de restauraciones de carillas integrarlo en casos mucho más didácticos podríamos hacerlo podríamos hacer sesiones así realmente ya lo que lo que vaya diciendo todo el feedback y todos los comentarios que podáis dar buenos son cualquier duda que tengáis por favor mandadme un email las redes sociales son estas que es la clínica en la que trabajo en Málaga me mandáis un email cualquier duda que tengáis no dudéis en poneros en contacto conmigo y súper contento y súper encantado de contestar a todas esas dudas así que muchísimas gracias m chau 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 Gracias por ver el video.